Tomando unos tragos, ella al oído me anda diciendo Hoy vamos pa' la playa Tomando unos tragos, ella al oído me anda diciendo Que hoy vamos a la playa La negrita está muy loca 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 Me está pidiendo mandioca, bailando en la playa Yo te he conocido, la negrita se llama Marina A ella le gusta la adrenalina, yo con esa negrita Bailo toda la mañana, ella no para de bailar Ella me vuelve a meñar, y yo no la puedo olvidar La negrita está muy loca Las chicas del balneario, dicen que soy un demonio Que vengo de un manicomio Gracias a esa negrita, yo me estoy volviendo bien loco Gracias a esa negrita, estoy bailando toda la noche Let's go! Las chicas del balneario, dicen que soy un demonio Que vengo de un manicomio No dejaré que el fuego se apague, esta noche te buscaré La cámara nos está llamando, esta noche me ataré Tomando unos tragos, ella al oído me anda diciendo Que hoy vamos a la playa Tomando unos tragos, ella al oído me anda diciendo Que hoy vamos a la playa MJC, revelación sentimental Tomando unos tragos Ella al oído me anda diciendo Hoy vamos pa' la playa Tomando unos tragos Ella al oído me anda diciendo Hoy vamos pa' la playa Tomando unos tragos Ella al oído me anda diciendo Que hoy vamos a la playa La negrita está muy loca La negrita está muy loca La negrita está muy loca